¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Parlamento de Navarra, un espacio donde repasamos los principales asuntos que han centrado la actualidad parlamentaria. Comenzamos con nuestro resumen de noticias. Podemos e Izquierda Esquerra le habían pedido a la mesa del Parlamento que no se repitiera esta imagen. No querían ver un año más cómo las puertas de la sede del Legislativo se abría a la figura del ángel. En aras de la laicidad y de la separación Iglesia-Estado y por lo tanto de la convivencia y respeto por todas las religiones creemos oportuno desde Podemos que algunas tradiciones tienen que empezar a formar parte del pasado. Estamos todavía a tiempo de que haya una reflexión y una rectificación por parte de quienes han apoyado que siga habiendo actos de contenido religioso en el Parlamento. Estamos a tiempo de rectificarlo. EH Bildu y el PSN apoyaban la iniciativa pero no ha salido adelante porque se han impuesto los tres votos en la mesa de Guero Abay y UPN. Continuar con esta tradición que es verdad que hasta hace pocos años se veía con total normalidad pero bien es cierto que en los últimos años parece que algunos grupos se han empeñado en intentar que esa tradición acabe en este caso en el Parlamento de Navarra. Izquierda, Izquierda y Podemos que como Guero Abay hemos apoyado el Parlamento abierto para que en este Parlamento puedan venir, para que a este Parlamento puedan tener acceso las distintas voces de la gran y enorme pluralidad existente en Navarra soliciten la no autorización de una visita. La última semana de abril el Ángel de Aralar volverá a estar en Pamplona visitando las diferentes instituciones y lugares de culto de la capital. La presidenta vuelve a tomar partido a favor de la futura ley de símbolos y la derogación de la actual. Nadie va a eliminar los símbolos de Navarra. Un lenguaje bronco, crispado y que dibuja ese escenario apocalíptico que tanto les gusta imaginar porque efectivamente eso lo existe en su imaginación. Comparecía a petición de UPN y el PP que le pedían que no salga adelante la futura ley porque dicen existe un rechazo popular. La icurriña enfrenta y divide. ¿Sabe por qué, señora Barcos? ¿Sabe por qué? Pues porque para poner la icurriña en esta comunidad se ha amenazado a mucha gente y se ha asesinado a algunos. Esto es un insulto a los navarros. Claro que lo es. Usted no sale a la calle. Usted está todo el día en su Palacio de Navarra. No sale a la calle. No le pregunta a la gente. En el cuatripartito se respaldan las tesis fundamentales de la futura ley. No hagamos trampas. Porque podríamos decir que la bandera, los colores de la bandera por la que fueron asesinados más de 3.500 personas en Navarra, eran los colores de la bandera española. Y si eso vale para otras banderas, para esa también. De verdad, cuando ya por séptima vez se vuelve a tratar lo mismo, con el mismo objeto, el reglamento prevé que no tenga por qué discutirse. Por lo tanto, agradeceríamos que evitáramos el filigusterismo político. Ni cambia el estatus de Navarra, ni cambia la realidad institucional de Navarra. El PSN no comparte la intención del gobierno ni algunos argumentos de la oposición. Que debemos tener un debate sosegado del tema, porque sinceramente meter en un mismo plano la icurriña y ETA, pues es lo mismo que meter musulmanes y yihadistas. Yo creo que este es otro paso más en esa hoja de ruta nacionalista vasca que pretende el cuatripartito. De lo que estamos hablando es de normalizar el uso de los símbolos con los que las mujeres y hombres de esta comunidad se identifican, que no son los mismos para todos. La ley de derogación de la norma de los símbolos de 2003 está en trámite parlamentario tras su admisión por parte de la mesa y junta. La consejera María José Beaumont afirmaba que el Ejecutivo quiere apostar por una oferta pública de empleo de técnicos informáticos para recuperar las plazas perdidas en pasadas legislaturas. Beaumont ha indicado que desde 2004 la Dirección General en su conjunto ha perdido un 23% del personal funcionario y desde 2011, año de la última OPE de técnicos informáticos, se han perdido 16 plazas. La Cámara de Contos destacaba esta semana la situación saneada del sector público local en 2014. Asuno Lachea, en comparecencia parlamentaria, afirmaba que los ingresos del sector público local experimentaron un ligero aumento en relación a 2013 y los gastos registraron una ligera disminución. La presidenta de Contos recomendaba concluir el proceso de reestructuración de la administración local. Me comprometo a ser respetuoso con todo el mundo y con todo el material, convivir con los demás, reconocer mis errores y los de los demás, sin reírme y sin burlarme, sino ayudarles a mejorarlos porque de los errores se aprende. De ahora en adelante voy a intentar mejorar. Y no solo Sergio se ha comprometido a ello, lo han hecho los 73 escolares que han participado en este Pleno Especial sobre el Acoso Escolar. Ser valientes y actuar bien, no aplaudir nunca a una agresión, no quedarnos callados porque eso solo refuerza al agresor y nos convierte también en agresores. Porque sin respeto, sin confianza y sin comunicación no funciona bien ninguna relación. Porque se encuentran muy mal las personas cuando les pasa algo malo y hay que apoyarse los unos a los otros y para eso hay que tener convivencia para tener amigos. Si queremos que nos respeten a nosotros tenemos que respetar a los demás. Todos han sido hoy parlamentarios por un día, una iniciativa de aldeas infantiles que cada año elige un tema diferente. Y lamentablemente el tema del acoso escolar en el último año ha estado muy presente en los medios de comunicación. Entonces hemos tenido mucha demanda de trabajar ese aspecto y pensamos que tanto el respeto como la convivencia son dos valores que frenan y acaban con el acoso escolar. Según un reciente informe de la UNESCO, uno de cada cinco menores sufre acoso en la escuela cada año. Se llama Yulen Armendariz y sufre la enfermedad de la narcolepsia, la necesidad incontrolable de dormir durante todo el día. Además tiene episodios de cataplegia, parálisis o debilidad extrema de algunos músculos del cuerpo. Él y su madre Maite piden la colaboración de las instituciones y los investigadores. Importantísimo que nos acompañéis bien, importantísimo que se haga investigación. Pero para hacer investigación hay que formar a las personas en enfermedades raras. A mí lo que me gustaría sería que se pudiese investigar más para que yo no me durmiese tanto. No me durmiese tanto que pudiese hacer más cosas de las que puedo, porque yo no puedo estar, por ejemplo, un día entero aguantando sin dormir. Las familias y los enfermos se quejan de la falta de colaboración de las instituciones. Hoy de sí querría ver crecer a su hija, pero la enfermedad de la pequeña guerrera se la llevó hace un tiempo y cree que aún se puede hacer mucho más. Reivindicando en mi nombre, en el de mi hija y en el de todos los afectados, bien sea por una cardiopatía congénita u otra enfermedad grave, que se modifique esta cuantilla de dietas e incluyan a los dos padres para acompañar a su hijo en unos momentos tan duros. Y además aprovecho para exigir que se revise ya el tema de las minusvalías, porque este tema en Navarra da vergüenza. María José tiene un hijo que sufre la enfermedad rara de Angelman. Ella ha sido y sigue siendo su cuidadora y reivindica la labor de las madres que después de todo el trabajo se quedan sin derecho a la jubilación. Me pasé los primeros años de vida de mi hijo entre hospitales, por lo que tuve que dejar de trabajar. Ahora no puedo acceder al mercado laboral y el día que llegue a la edad de jubilación tampoco tendré derecho a ella, a pesar de que me he pasado toda mi vida al lado de cuidando a una persona dependiente. Porque no soy cuidadora profesional, tampoco no profesional. Solo tengo muy bien ganado el título del que no me puedo jubilar. Soy madre. En Navarra 38.000 personas tienen alguna de las distintas enfermedades raras. Hoy más que nunca, como dice su eslogan, en la investigación está su esperanza. La declaración de urgencia aprobada por todos los grupos en la mesa y junta de portavoces del Parlamento rechaza la presencia en Navarra del autobús de Azteoir y solicita al Gobierno que adopte las medidas para evitar su llegada en la realización de la campaña. Consideran todos los grupos que contravienen el respeto a la diversidad y en particular a la diversidad sexual y el respeto que se merece el colectivo transexual. Este Parlamento está trabajando con los diferentes grupos LGTBIQA para una nueva ley y creo que rechazamos todo tipo de acoso y derribo contra sobre todo menores transexuales, esos menores que están haciendo su tránsito. La declaración la han aprobado todos por unanimidad, incluido el PP, que en un primer momento no había firmado el texto llevado a la mesa y junta. Que vamos con las leyes y la Fiscalía ha visto algún tema que tenga que ser objeto de paralización del autobús, pues por supuesto que nosotros eso lo apoyamos porque es lo que puede decidir la justicia. También por otro lado queremos decir que creemos en la libertad de expresión, que también dijimos que la campaña de Crisales en su momento no nos pareció adecuada. En la declaración el Parlamento reitera su reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, incidiendo especialmente en los menores y su derecho a la no discriminación. Y vamos ahora con el tiempo de la entrevista. Esta vez saludamos al parlamentario Javier García del Grupo Parlamentario Popular. Javier, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Vamos a repasar la actualidad parlamentaria que nos ha dejado esta semana y me gustaría comenzar preguntando por una proposición de ley, una ley que traía a este hemiciclo el Partido Popular en defensa de la maternidad y de las mujeres embarazadas en situaciones de exclusión. Una ley que no ha prosperado porque no ha pasado el trámite de la toma en consideración. ¿Qué os parece? Efectivamente, pues una vez más se ve el cordón sanitario que se tiene en los partidos de la oposición y de la que sustentan el gobierno, pues al Partido Popular una ley que lo único que pretendía es defender aquellas mujeres que deciden libremente tener y seguir adelante con el embarazo y de alguna manera pues ayudarles, ayudarles a esas personas que tienen problemas que pueden tener económicos o cualquier tipo de problema, pues facilitarles, no el que tengan o que puedan llevar a cabo esa decisión que libremente han escogido. Y bueno, volvemos a ver que aquellos partidos que sustentan el gobierno vuelven a rechazar, incluye también el Partido Socialista, vuelven a rechazar una ley, una ley que da como siempre la única alternativa el aborto, por lo que claro está que estamos totalmente en contra, sino a favor de la vida y sobre todo proteger al nacido. Y en este caso lo que tratábamos es aquella persona, mujer, que decide seguir adelante con su embarazo, pues facilitarle, ayudarle, en cierta medida pues una vida normal en su caso. Esta semana pleno de contenido legislativo, el Partido Popular presentaba también una moción, esta vez para instar al gobierno de Navarra que facilite ayudas económicas para comedor y transporte a aquellas familias cuyos hijos quieren cursar estudios en un programa PAI y no lo tienen en la localidad, tampoco ha prosperado. El cuatripartito ha votado en contra, mientras la oposición se unía para pedir una medida que comparáis con la situación que sí algunos alumnos del modelo de disfruta. Efectivamente, no pedimos más que lo que ya, o de lo que ya disponen otros alumnos que eligen el modelo del gobierno. Yo siempre pongo el ejemplo de La Ribera. En La Ribera están haciendo una clara imposición del modelo D y para facilitar, para ayudar a esa imposición, lo que hacen es facilitarles una beca transporte y comedor. Y nos parece una injusticia, una injusticia porque, por ejemplo, el mismo alumno de Buñuel, digase Buñuel como ejemplo, quiere estudiar el programa de aprendizaje del inglés que en su localidad no está, debe de pagar para ir a un colegio, por ejemplo, de Tudela o a alguna localidad cercana, debe de pagar comedor y debe de pagar transporte. Pero, claro, ese mismo u otro alumno, compañero de Buñuel, que elige el modelo D, a ese le van a pagar el comedor y le van a pagar también el transporte. Por lo tanto, nos parece una injusticia que entre alumnos o compañeros de la misma cuadrilla existan esas diferencias. Por lo tanto, no entiendo la postura de los grupos que sustentan el gobierno. Y no lo entendemos, o sí que lo entendemos, es por la campaña que hacen en contra de todo aquello que suena a inglés y todo aquello que suena el programa de aprendizaje del inglés. Dicen siempre que, efectivamente, las características de un modelo y un programa son totalmente diferentes. Pues entendemos, compartimos, que no es lo mismo, ¿no? Pero, claro, el primer paso quizás es que se replanteen, que reflexionen sobre hacer del programa, por cierto, gran éxito que tiene siempre y de manera continua, y este año también lo ha sido, con casi un 70% de nuevos alumnos que eligen el programa de aprendizaje del inglés, pasarlo o transformarlo en un modelo con las mismas condiciones y, sobre todo, con la misma igualdad de oportunidades para todos. Porque también en el norte hay, por ejemplo, muchos alumnos que quieren estudiar inglés y no tienen tampoco esa posibilidad, o estudiar en castellano, ¿no? Y tampoco se les da esa posibilidad, porque en su colegio solo está, o solo se imparte el modelo D. A esas personas se les va a facilitar, se les va a ayudar. Claro está que con la postura que hemos visto, pues no lo va a ser, ¿no? Sino que ellos protegen o mantienen esas ayudas solo al modelo D, lo que demuestra una vez más el sectarismo con el que actúan, liderados por el señor Mendoza, también, claro, está por la señora Barcos, ¿no? Que es máxima también responsable de este gobierno. Habla, señor García, de los datos relativos a la prematrícula de este año, la campaña de matriculación, que el consejero Mendoza, el consejero de Educación, hacía públicos esta misma semana. Podríamos poner algunos datos sobre la mesa. 60% de los padres han elegido la enseñanza pública frente al 40% de la concertada. El modelo de castellano, con el programa de aprendizaje de inglés, es la primera de las prioridades. Se han abierto nuevas líneas del modelo D en algunas localidades de la zona mixta. ¿Qué balance hace el Partido Popular de los datos que se han visto de la radiografía de la elección y la preferencia de las familias? ¿Qué balance? Pues, sobre todo, un fracaso, ¿no? Un fracaso de una imposición, ¿no? Porque han tratado de meternos hasta por los ojos el modelo de la zona novascófona en la ribera y luego el resultado ha sido tres, insisto, tres únicas preinscripciones. Por lo tanto, un fracaso, ¿no? Una inversión mal hecha. Hay una rentabilidad de esa inversión. Y la gente, pues, decide, siete de cada diez alumnos en nuestra comunidad eligen el programa de aprendizaje del inglés. O sea, ha incrementado un 3,2% con respecto a la prematrícula y matrícula del año anterior. Por lo tanto, es un dato importante que aún con el desprestigio continuo, la campaña de desprestigio que pone en marcha el gobierno con respecto al programa de aprendizaje del inglés, la gente valora, lo valora porque efectivamente es garantía de futuro, ¿no? Y poder competir con otros alumnos de la Unión Europea con un idioma que les guste o no a los miembros del gobierno es el de futuro, ¿no? Que es el ingrés frente al 0,1 que se ha visto incrementado el modelo del gobierno a pesar de las multitud de campañas, multitud de charlas que se han ido dando por parte del gobierno, independientemente de que lo haga el Instituto de la Euskera, pertenece al propio gobierno. Por lo tanto, un fracaso, un fracaso absoluto de aquellos sitios en los que ha intentado, sobre todo en la zona de la Vascófona, imponer el modelo del gobierno, el modelo de y que no ha resultado porque la gente por encima de las imposiciones sobre todo está el valorar y garantizar o ver o velar ese futuro que tienen de cara a un futuro laboral, ¿no? de sus hijos. Por lo tanto, fracaso, también fracaso el que los datos avalan, como digo, ese fracaso y sobre todo, pues bueno, de los 14 centros de referencia que habían sido nombrados, pues 10, por lo que se ve, no cuentan con él o no tienen las prescripciones suficientes. Podríamos hablar también por el caso especial, ¿no?, de Ayo y Ancín, ¿no?, en el que han abierto líneas, cosa que no hacen en otros sitios, por ejemplo, o lo hicieron a base de insistir en el Colegio San Julián, ¿no? No quiero volver a recordar lo que sucedió el año pasado, pero qué diferentes formas de actuar y sobre todo, qué varas de medir. Bueno, aparcamos la educación, esas nuevas líneas que nacen al albor del modelo de y vamos a hablar de otra situación polémica que es la derogación de la ley de símbolos. La presidenta ha vuelto esta semana a la Cámara a dar explicaciones, la oposición viene insistentemente pidiendo explicaciones por cuenta de esa derogación y los grupos del cuatripartito acusan al Partido Popular, a Unión del Pueblo Navarro de ser ustedes los que hacen que este tema esté continuamente presente en la agenda política de nuestra comunidad. Pues no es así, no es así porque el primero que habla de derogar o modificar la ley de símbolos esguero o vaya a través de su portavoz, nada más o pocos meses después de empezar a trabajar este parlamento. Por lo tanto, ¿para quién es prioridad el hacer o modificar, derogar en este caso la ley de símbolos es para los miembros del cuatripartito incluido también el propio gobierno? Y no es prioridad para nosotros porque entendemos que es una ley que representa sobre todo al sentir mayoritario de la sociedad navarra. A día de hoy la mayoría de los navarros se consideran navarros y españoles, por mucho que les pese, por mucho que no les guste, es la realidad social a la que a día de hoy vive Navarra. Por lo tanto, no es ninguna prioridad, ninguna prioridad del Partido Popular sobre todo el hacer una modificación de la ley de símbolos. Nuestras banderas son las que nos identifican como sociedad, nos identifican como pueblo y evidentemente no tienen por qué cambiarla. Sabemos que su objetivo es su anhelada anexión al País Vasco y el colocar la bandera de Icurriña es su prioridad más absoluta. Poco han tardado en poner en marcha esta derogación de la ley de símbolos. Cuestión que, por cierto, tendrían que tener prioridad el empleo, el crear una educación adecuada en base a las necesidades, una mejora de la sanidad, no la ley de símbolos que insisto que no es prioridad para nadie más que para ellos y así lo han hecho ver porque ellos fueron los primeros que hablaron de la ley de símbolos y de modificarla y derogarla. Hablemos de prioridades. Vamos a analizar los datos del paro referentes al mes de febrero. Los hemos conocido en las últimas jornadas. Navarra ha cerrado un mes de febrero de los mejores referentes a los febreros de los últimos años con una reducción casi de un 10% en la tasa interanual del número de desempleados de nuestra comunidad. Son 520 personas menos en las listas del desempleo este mes de febrero pero hay que mirar también el cómputo general lo que está pasando en los últimos 12 meses. ¿Qué lectura hace el Partido Popular de esos datos en la comunidad? Bueno, pues efectivamente podemos decir que son datos positivos pero si hacemos una comparativa con respecto al resto de España pues evidentemente no son tan buenos como nos gustaría porque España crece a un mayor nivel y crea mayor empleo que lo hace a nivel de media en nuestra comunidad. Por lo tanto debemos hacer una profunda reflexión en este sentido que antes éramos los que más empleo creábamos los que más empresas elegían nuestra comunidad para implantar su empresa y qué es lo que estamos haciendo mal para que no lo sea así para que a día de hoy no lo sea. Insisto que los datos son positivos siempre y cuando mejore la situación de muchísimos navarros y de muchísimas familias que encuentran un trabajo pero creemos que se puede hacer mucho más hay un plan de empleo que aún no se ha puesto en marcha la ribera sigue existiendo un alto porcentaje de paro si hablamos por merindades también existen en la zona norte de Navarra en el Sacana por lo tanto hay muchas desigualdades en nuestra comunidad hay muchísimo trabajo que hacer y sobre todo muchos planes de empleo que poner en práctica y eso sí que es una prioridad y también así ha sido la presentación de diferentes iniciativas encaminadas a eso a la creación de puestos de trabajo ¿qué aspiraciones tienen en ese plan de empleo? porque se habla mucho en este parlamento hay un mandato parlamentario de poner en marcha un plan de empleo con las polémicas subyacentes en torno a los sindicatos que quieren o no participar pero aparcando ese asunto ¿qué aspiraciones se tiene en el plan de empleo? ¿qué frutos puede dar una herramienta como esa? porque muchas veces vemos iniciativas que en la teoría tienen un trazo grueso con muchos folios pero que en la práctica después la calle no ve esa efectividad hombre yo creo lo primero que hace falta es voluntad también para poner en práctica o poner en marcha dichos planes yo creo que efectivamente mucha palabrería pero poca actuación y eso es lo que le falta a este gobierno yo creo que también no solo la puesta en marcha de esos planes de empleo de todas formas hay que recordar que la administración aparte de crear debe ser facilitador para crear nuevos puestos de trabajo que sean las empresas las entidades los autónomos los que creen esos puestos de trabajo yo creo que hay que focalizar las medidas que se deben de poner en marcha en esas personas que crean puestos de trabajo y es lo que no hace este gobierno nosotros insisto la visión que se tiene en este caso es que la administración facilite claro está debe de crear puesto de trabajo para mente de los diferentes servicios pero que facilite la gestión para la creación de nuevas empresas y efectivamente aquí lo que se queda es mucha palabrería efectivamente mucha documentación pero poca actuación con lo cual hay que instar al gobierno a que trabaje verdaderamente no hablar que las palabras se las lleva el viento y actuar y poner en práctica medidas que efectivamente pues den solución a los datos en este caso de desempleo que existen en nuestra comunidad y otra cuestión debemos hacer un entorno favorable y a esto me refiero con una fiscalidad en la que las empresas decidan nuestra comunidad para invertir cosa que a día de hoy les guste o no a los miembros del gobierno y a los miembros del cuatripartito no lo es eligen otras comunidades así los datos reflejan que hay muchas empresas en nuestra comunidad que deciden irse a otras comunidades próximas pues porque existe una fiscalidad mejor para las empresas que no hay que olvidar que son las que crean empleo en nuestra comunidad dos preguntas más breves para finalizar este encuentro esta entrevista esta semana se ha hablado mucho de la campaña el autobús de la organización actioir.org una actitud en contra de las campañas a favor de los niños transexuales el parlamento de navarra ha aprobado una declaración por unanimidad todos los grupos os habéis sumado a ese rechazo a una campaña que se ha considerado y que se constata como transfoba efectivamente nos hemos sumado a la campaña pero también hay que nosotros respetamos la libertad de opinión siempre y cuando no afecte a la libertad de otras personas pero sobre todo y por encima de todo pues también defendemos y respetamos las decisiones judiciales que existan y que han paralizado ese autobús efectivamente y bueno pues quizás el mensaje que se da no es propio ni es adecuado en una sociedad en la que vivimos a día de hoy y por último el partido popular en Navarra emprende la recta final hacia ese congreso para elegir al líder de un partido que ha estado en una situación de provisionalidad con esa gestora en los últimos años con dos opciones su compañera de escaño la portavoz actual Ana Beltrán y también el otro candidato no sé qué cree que va a pasar en el seno de ese congreso bueno pues lo veremos lo veremos próximamente efectivamente es momento ya es hora de que mantener de esa situación quizás que se encontraba el partido popular con una comisión gestora y ahora empezar a dar una implantación seria del partido en nuestra comunidad lo que decida lo que pase claro está que lo decidirán los afiliados del partido popular que son ellos los que deciden y avalan y votan con sus condiciones con lo que les presente cada uno de los de los candidatos pues lo que lo que quieran votar así que acataremos lo que Javier García muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de reflexión de punto de vista y de opinión en esta entrevista aquí en el programa Parlamento de Navarra pues así además poniendo punto y final a este encuentro ponemos punto y final también a este espacio donde repasamos la actualidad parlamentaria les esperamos la próxima semana